Sí, y vamos a hablar, bueno, lo acaba de decir el sargento de hablar entre 100 a 130, pues ya prácticamente andamos en la cifra aproximada, pero hay que hablar de algo. Miren, miren cómo están estas personas. Estas personas no tienen, a diferencia de los que fueron arrestados, no tienen cascos blancos, no tienen guantes, no tienen mascarillas. Este grupo fue de los que salió corriendo cuando se dio el último movimiento de tablas y bardas de metal que estaban en el edificio de Royce Hall, que ustedes vieron imágenes en vivo, cuando también los oficiales tuvieron que entrar un poco más fuerte, porque era el último grupo de resistencia que estaba. Y estos salen corriendo hacia atrás y se arma el otro grupo que ya estaban preparados para entregarse o para terminar detenidos con sus cascos blancos, con sus mascarillas, y que fueron los que ya están en este momento en los autobuses del departamento del Alguacil, donde también ellos tienen su equipo de tácticas operativas en la parte este donde nos encontramos. Ya vimos elementos del departamento de policía de la ciudad de Los Ángeles que también se unen para tener reforzada un poco la zona, y habrá que esperar qué pasa también con el otro grupo que está haciendo resistencia en el área donde se encuentran los autobuses del sheriff del condado de Los Ángeles. Así es, Balbino. Ahí vemos a mano izquierda también una de las detenciones. Uno de los oficiales está hablando con una persona, un hombre, ¿verdad?, que parece que está siendo cuestionado varios hombres. Ahí lo vemos a mano izquierda de su pantalla y están subiendo precisamente a esos autobuses de los que nos está hablando Balbino Viles.